Con 30 minutos de retraso y en medio de un clima de tensión debido a la presencia de los afectados en Salaverna, se desarrolló la comparecencia de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, quien reiteró la postura del gobierno sobre la supuesta existencia de una falla geológica que pone en peligro la permanencia de las familias que viven en esa comunidad. La secretaria explicó que las ocho observaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas fueron aceptadas parcialmente, ya que aseguró no hubo un desalojo o desplazamiento humano, sino que se trató de una evacuación voluntaria. Además, agregó que existen cuatro mediciones que pueden comprobar que ahí existe una falla geológica. Se habla del término el proceso de desplazamiento forzado, situación que en lo absoluto ocurrió, ya que en todo momento se ha manifestado y demostrado que no se trata de actos de desplazamiento o desalojo, sino que únicamente se trata de una actuación administrativa realizada por personal de la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos. A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado destacó que de diciembre a la fecha no se ha registrado ningún hundimiento que pudiera sostener la existencia de una falla geológica, Torres Rodríguez reiteró la versión de hundimientos que ponen en riesgo a las familias que aún habitan en la comunidad y añadió que la Comisión de Derechos Humanos se excedió en sus recomendaciones. Aún cuando esa comisión señala que en cuatro años no ha ocurrido ninguna eventualidad que haya dañado a persona alguna, lo único real es que el riesgo es latente. Los diputados dividieron sus opiniones en dos posturas. El bloque oficialista, integrado por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, apoyaron los argumentos de la Secretaría General de Gobierno a través de su titular, mientras que los legisladores de los partidos de oposición cuestionaron la versión oficial e insistieron en que se aclare si hubo o no una violación a los derechos humanos de los habitantes de Salaverna y si las acciones para salvaguardar la integridad de las familias de esa comunidad era destruir la escuela, la iglesia y algunas viviendas. Efectivamente ha habido algunos hundimientos ahí de consideración y seguramente los expertos dirán a qué gravedad está y seguramente existen los dictámenes correspondientes. Y si también, por lo que escuchamos, los habitantes no fueron desplazados. El tema es si se violaron o no los derechos humanos de los habitantes de Salaverna el pasado 23 de diciembre. Si a su criterio no se violentaron los derechos humanos cuando se les notifica y desaloja el mismo día. Si a su criterio no se violentaron los derechos humanos cuando efectivamente se les impide libre tránsito dado el bloqueo que se da por la policía estatal y ministerial. La comunidad de Salaverna, una comunidad olvidada por décadas y que ahora se ha convertido en estorbo. Los habitantes ahora son un estorbo para el gobierno del Estado, para favorecer a empresas mineras privadas. Con imágenes de Jorge Torres, para Cisar Noticias, Ivette Martínez.